Me han dicho que si pillas a alguien por la espalda, le matas instantáneo, en plan... Que es tapa eso, ¿no? Baja sigillosa por la espalda Ahí está, ¿no? ¿Lo has visto, eh? No hagas ruido, chino, no hagas ruido Pedazo flecha, tú Sí, Sage, por favor, tienes la bomba Sage, por favor ¿Lo has visto, no, Marcos? La flecha No, que te han puesto un... ¡Eh, han usado el TP, eh! Ya Veo a alguien ¿Te has matado el cuchillo? El otro está en A, eh, el otro está en A Plontad, plontad Esa es cuchillo